Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no es este envío, un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Bienvenidos a una nueva entrega de Las Especulaciones Responsables. ¿Cuál será la próxima unidad que, por ciertas pistas, por ciertos guiños, por ciertas, digámosla así, insinuaciones bastante sutiles, nos puede demostrar la identidad de la próxima unidad? En esta ocasión, te traigo un video para decirte que lo más probable o basado en una especulación responsable sobre algo que nadie vio en el video de presentación de la Relación de Gestalt de Sagitario, es muy probable. O con esto, que según esta insinuación o guiño, tendríamos luego de El Barquero, como tal, a una unidad perteneciente al signo de Virgo. Espero yo que sea Virgo Armadura Divina. ¿Y por qué te digo esto? Resulta, pasa y acontece que al finalizar el video de la presentación de Gestalt de Sagitario, tenemos una pequeña insinuación, un pequeño videíto en el cual nos muestran tres caballeros de Virgo, los cuales están a la parte final del video que ves aquí. Y ahí termina el video. Pero tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la próxima unidad? Te cuento y te comento, en el pasado, en el video de presentación, si no estoy mal, de Cagajo de Benú, nos mostraron un Hades con su espada, enfundando su espada, y muchos dijimos, la próxima unidad va a ser uno del universo de Hades, un caballero relacionado con Hades, y, bueno, de verdad, esa teoría y esa especulación responsable, en ese entonces, dio resultados y nos trajeron a los de los cambas. En esta ocasión, nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver Gestalt de Sagitario con Shaka de Virgo? ¿Por qué los últimos emojis o la otra imagen nos presentan a Shaka de Virgo como tal, haciendo la seña número 3? Ahí de verdad, pues, no sé qué es lo que está pasando, pero esa insinuación me dice a mí de que se nos puede venir un caballero de Shaka de Virgo armadura divina. Esto lo aplicamos haciéndolo con la analogía de lo que ya pasó con el video de presentación de Cagajo de Benú, el cual nos mostraba al final un Hades enfundando su espada, y no tiene nada que ver Hades con Cagajo en cierto sentido, o sea, deberían haber colocado al final de la presentación de Cagajo, pues, un Cagajo de Benú, que ellos tienen también unos stickers chéveres, y en esta ocasión debieron colocar, en vez de al Virgo, a Shaka de Virgo, colocar un Gestalt de Sagitario. En ese orden de ideas, lo que yo te digo, te cuento y te comento, es que a veces el chino pendejo y Tencent coloca estas pequeñas pistas demasiado sutiles para darte un abre bocas de lo que pueden ser las próximas unidades. Así que como especulación responsable, basado en lo que pasó con Cagajo de Benú, en lo que tenemos actualmente con Gestalt de Sagitario, mi caballo, mi apuesta para la próxima unidad, se llama Shaka Armadura Divina. Espero que el video te haya gustado, así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales, sean felices Galva les dice y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!